Música Doctorandos del Programa en Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano del Instituto de Estudio de Ocio de la Universidad de Deusto, Bilbao, España, iniciaron investigaciones cuyos resultados serán para conocer cuán difundidas están las teorías y las prácticas de ocio en el país en el marco de la economía creativa. Uno de estos investigadores es Luis Alberto Rodríguez, quien ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por 30 años, donde ha colaborado a través de la Facultad de Artes en numerosos proyectos. Soy de la Facultad de Artes y allí hice cosas que me llenan de orgullo y han ayudado enormemente a muchos profesionales durante toda esta carrera que he tenido desde los 90. Y bueno, pues ayudé a formar la oficina de tesis de la Facultad de Artes, de la cual salen muy buenas propuestas. Es una lástima que esas propuestas todavía no se empujen al nivel como deben de empujarse. También fui coordinador de cátedra de la Escuela de Publicidad y pues también hicimos todo el esfuerzo por actualización de esa carrera y tenerla al tanto con lo que la comunicación exige y el diseño. Y bueno, llegué a ser vicedecano. Aquí llegué al punto más alto en el que ya uno toma decisiones por otro, lo ordena, entonces entra en la parte humana. Hasta que finalmente pues concluyó mi labor. Y ya después entré en el momento del año sabático y hice todo lo que hace y lo que dice el reglamento. Rodríguez Santos es licenciado en Publicidad Mención Diseño Gráfico, estudio de Bellas Artes e Ilustración en la Escuela de Diseños de Altos de Chabón, con maestría en Enseñanza Superior y un máster internacional en Gestión Universitaria. Es comunicador visual, dedicado a la docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad Pro, Acción y Cultura, UNAPEC. En ambas instituciones ha participado en actividades de extensión e investigación, áreas en las que ha sido reconocido en varias ocasiones por sus aportes a las artes y a la educación artística. Al concluir su ciclo docente, el maestro Lars se enfocó en realizar un doctorado a través de las facilidades que ofrece la Primada de América para capacitar a sus docentes nacionales e internacionales. Él es uno de los primeros dominicanos en finalizar el doctorado en Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano. El ocio, aunque muchas veces no es bien visto porque se percibe como la falta de actividad productiva, es el tiempo que un individuo puede organizar y utilizar de acuerdo a su propia voluntad. La propuesta inicial era sobre la estética, el ocio estético, o sea, cómo disfrutamos las artes en ese tiempo. Pero luego me di cuenta que había una situación y es que en Latinoamérica y en todo el ámbito del Caribe, el ocio no es bien visto. Entonces el ocio se ve como la parte negativa que nos han vendido del ocio. Ociosidad, vagancia y demás. Y entonces comencé a investigar y eso, y encontré que ya en Japón, que es una sociedad que tiene mucho tiempo libre, que también es muy consumista, que también estaban comenzando a trabajar eso del ocio, pero estaban más arraigados en su cultura, como ese tiempo de hacer cosas para el cuerpo. Y entonces, ante la robotización y la producción, pues ellos se quedaban con una mano de obra ociosa, o sea, con energía potencial para crecer, que no hacía nada. Entonces, ¿a dónde se volcaba? Bueno, a su actividad cultural milenaria. Y entonces para ellos les fue muy bien y es una sociedad que no ha explotado por eso. Entonces, pero más adelante en Europa, encontré que en la Universidad de Bilbao, digo, en Bilbao, en España, en la Universidad de Deusto, estaba ese programa. Y entonces una profesora, compañera, Romero y Paulino, y yo encontramos ese doctorado y lo solicitamos. El investigador estudia la función del patrocinio cultural a través del mecenazgo y la filantropía en una zona poblacional deprimida a través de un proyecto vinculado al ocio en la ciudad de Santo Domingo. El resultado de sus investigaciones, entre otros, concluye que la universidad debe retomar su oferta de actividades relacionadas al ocio, que forman parte integral del ser humano, y relata que una de las mejores formas de lograrlo es a través de la creatividad que fomenta la Facultad de Artes. Tú lo puedes analizar desde el punto de vista sociológico, y son sociólogos los que estudiaron, y son psicólogos los que estudiaron el ocio, son antropólogos, historiadores, porque yo quería todavía hacer, bueno, hice un estudio histórico, y aquí en Dominicana encontré que hay un origen donde se ha comenzado a manejar el ocio, y bueno, desde el punto de vista de la educación, a partir de ya del industrialismo, del siglo de las luces, comenzó a manejarse esa discusión del control y del manejo del tiempo libre y del trabajo, pero se deja un poco de lado la parte que tiene que ver con el ocio como tal, y se nos vende como recreación, que está bien, pero la recreación es un poco más controlada. En el ocio eres tú el que controla tu tiempo, y tú creces en el tiempo en que tú quieres crecer, y eso nada más te lo puede ofrecer la cultura artística, pero también la cultura artística se convierte en espectáculos, y los espectáculos son negocios, de manera que, como también dicen muchos de los autores que estudiamos, ocio y trabajo son cara de una misma moneda. Tú eres el que controla esa moneda y decides si cae cara o cruz, entonces una vez que tú conoces las teorías, es que tú dices, ok, quiero que salga nada más ocio, 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 pero entonces ahí entramos en ociosidad, si tenemos mucho tiempo de ocio, entonces ese tiempo de ocio se nos revierte, igual que como si tenemos mucho trabajo, entonces el secreto está en un equilibrio, y ese equilibrio dice, ok, pero ¿cómo tener ese equilibrio? Entonces ahí entran en juego la clasificación del ocio, que todavía es bien diversa, y las vertientes también. El investigador, que ha desempeñado importantes cargos directivos en diversas instituciones de educación media y superior del país, distribuye sus actividades entre la docencia, la investigación y la extensión. Sostiene que mientras más conocimiento sobre los beneficios del ocio y una apropiada distribución de los recursos, se tendrá una población más saludable, capaz de producir riquezas y generar felicidad a sus familiares, amigos y allegados, razón por la cual está inmerso en estas investigaciones, para difundir los estudios y beneficios del ocio en el área del Caribe Antillano. Gracias por ver el video.